El Tribunal Supremo Electoral de Brasil rechaza la petición de Lula da Silva de disponer de tiempo televisivo, al igual que los otros candidatos presidenciales. Anteriormente, desde la ONU pidieron que el exmandatario recibiera el mismo trato que los demás aspirantes, pero las autoridades rechazaron esta recomendación. Lula da Silva se encuentra encarcelado por un delito de corrupción.